Y ahora, el resumen del día, en Noticias Ya. Feliz inicio de semana. Arrancamos con notas de actualidad. Esta semana, el horario del sector comercial será de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A diferencia de otras semanas radicales, en esta oportunidad podrán abrir ventas de repuestos y ferreterías. Por otra parte, se instaló en Yaracuy la comisión que busca atender el retardo procesal de la población privada de libertad. El diputado de la Asamblea Nacional por Falcón, Fernando Bastidas, se reunió con los responsables en la entidad del Circuito Judicial, Fiscalía y Defensa Pública. Retoman la inmunización con la primera dosis de la vacuna china en los cuatro puntos dispuestos en el Estado a la población que está convocada por el sistema patria. A quienes les toca el refuerzo deben acudir según la fecha indicada en su respectiva tarjeta de vacunación. Y cerramos con deportes. La corredora Ángeli López ganó medalla de oro en la prueba 10.000 metros planos del campeonato de atletismo celebrado recientemente en Marquisimeto. La fondista es integrante del club Joel González. Concluimos. Estas informaciones las pueden ampliar a través de nuestra edición impresa. Y no olviden seguirnos con nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.